¿Qué millones de niños entre 2 y 15 años trabajen de 12 a 14 horas diarias? ¿Qué millones de adultos trabajen 54 horas semanales sin medidas de seguridad ni derechos laborales? 32 euros ¿El coste total de materiales y mano de obra de una Nike? ¿Qué millones de adultos trabajen 54 horas? 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 ¿10.000 millones de euros? ¿El producto final tras el pago de la producción, la publicidad y las estrellas, además de los beneficios? 112 euros ¿Qué millones de adultos trabajen 54 horas? 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 Hay cosas que el dinero nos debe comprar. Hay cosas que tú no debes permitir. Por todo eso, Marcha por la Solidaridad 2014. Marcha por la Solidaridad 2014. Sonido de solidaridad, 고 Y ¡Ed, Policía! ¡Le damos de tierra! ¡Ed, Policía! ¡Ed, Policía! ¡Ed, Policía! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video